Por aqui. Es que hay alguien en la casa. No se, pero... El lugar donde la deus iri. Corriendo. No se, pero... Por aqui. Están muy cercadas Regresate, regresate La estrella no es la última La estrella no es la última Esta igual se puede, creo que es de por donde, pero son unos alambres circulares Vi que había un tubo rojo que conectaba unos cables Pero al ser todo lo que hay que ver con cables yo no voy a pasar por ahí El chugón de la TPR repetido San Juan Esta si se puede entrar Ya vi como la persona será con una de las autoridades Si tienes que joderla Si este típico Si se puede entrar en la tabla Un saludo Mejoras ahí está Esta bien se va a impulporar mentalmente y físicamente. Agua. Nos vemos arriba, ¿no? Ese cable es de tensión a nada, ¿no? Sí, para que no te caigas. Aguanta, aguanta. Andas. Ah, está limpio. Vamos ¿Eh? ¿Qué? 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 Todo lo que pueda ¿Qué? 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 Yo sé que mi hijo trae una historia y... ¡Aguántate, boludo! ¿Está aquí, eh? Me salió el pechugón. Es que aquí estoy ahí, en México, pero no me siento que se quiera con esta madre. ¿Con qué madre? Porque se haga una puta de... la verga. A ver, me hubiera puesto así, ¿no? ¿No crees que me hubiera puesto así? ¿Llegar aquí a la ciudad? Güey, yo estaba... yo estaba a un cuarto de llegar. Me quebraste, güey, mi mental. Viste, yo hasta aquí llego, ya no puedo. Me dio culo. Vamos a pasar otro día, ya vemos que aquí se puede. También como tengo un pantalón, ¿qué mira? Es así. Será otro día. No puedo mover bien, no. No canso en subirme a esa antena, vale. Te dije. ¿O no es así? Güey, no me dijiste que íbamos a ir a explorar. No, otro día no está un puta lugar. Güey, pues fueron ellos que nos interrumpieron. Dos salonos. Calma nos videos abuelo. Sí. ¿Quién es que yo tengo que grabar? 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 ¿Te atoró? ¿Quién es que yo tengo que grabar? ¡No! ¡Oh! es que chido un rato venga con todo Aguas Falta Aguas con este cable No hace nada Aguas 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 que bueno aguantadito, seguimos viendo como 80 no? no? mira le voy ya llegamos ya estamos wey vamos a ver vamos a ver ya ya man vamos a ver no te sientes cómodo no avances no te sientes cómodo no avances si wey aquí no te agarras no wey no wey siempre de la mente 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 si 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 ya estamos a foge ya ya bajamos ya 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 no wey no wey no wey no wey no wey martes martes cuando nadie va a estar también está bien verga hasta allá arriba verdad no me se atropeo luego voy a hacer los videitos carna yo también yo también me voy a ver ¿por qué? martes 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 martes